Está intentando con Márquez por derecha y Rigoni por izquierda. Por ahora no le ha dado resultado. Tiene que ser amonestado por esto. Totalmente. Amarillo para Barrios. Vamos a explicar una cosa reglamentaria. Una situación es que haya perdido el botín en la jugada anterior y ahí participe de esa acción y le pegue a la pelota. Impacte descalzo. Y otra es esta, que ya es otra jugada de que Pierre Barrios... No fue bueno el pase. Se fuerza a billar. ¡Epa! Fue con el brazo arriba. ¡No está viendo, Avernio! Lo está viendo, está de frente, Avernio. Y aparte ha molestado. La bronca que hay en el banco de unión. Amarillo y lo va a echar. Sí, claro. Lo cobró. Sí, sí. Amarillo y el rojo. Y claro. Pero clarísimo. Allí está conversando el futbolista de Belgrano con el árbitro, Pierre Barrios, ¿eh? Sí, Pierre Barrios. Sí, Pierre Barrios es el que va a ver la roja. Durísimo. Bueno. Es clarito en la mismísima cara del árbitro y es correcto lo que ha hecho. A la bola para Bou. ¿Por qué no ilusionarse? La gente de la Academia falta. De Farré sobre Bou. Barrios habló y habló y habló. Y Pitana le dice afuera, señor. Extrañamente el partido de Gustavo estaba tomando una temperatura. Un momento en el partido. Ah, lo pisa también. Ah, bueno. Lo pisa Bou también. Está al lado de esta Pitana. Pitana estaba al lado de la acción. Es increíble, ¿eh? Se equivoca Pierre Barrios. En la acción, en lo que hace. Sigue Barrios. ¿Qué le pasa a Barrios? Lo quiere sacar Farré, le dice el capitán. Le dice Salí. Ya está. ¡Gracias!